En la vía Bucaramanga que conduce a Barranca Bermeja se presentó un fatal accidente que dejó una persona muerta y otra más herida. El hecho se registró hace las 7 de la noche de este jueves en el sector de los túneles cerca a Sogamoso. Según información, los dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en sentido de la Fortuna Bucaramanga se estrella de frente con una grúa donde muere casi de forma inmediata Kevin Alberto Flores Arias de 23 años de edad, mientras que su compañero Jonathan Angarita Cuellar resultó herido, fue trasladado al Hospital de Lebrija, donde recibe atención. Kevin Flores vivía en el barrio La Esperanza como una 5 de Barranca Bermeja. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal de Bucaramanga, donde sus familiares esperan ser entregados y darle cristiana sepultura.